Hola, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Algunos sitios web, a través de algunas publicaciones, se han preguntado qué pasó con el galán ocañero Luigi Aicardi. Y por supuesto, hoy tenemos todas las respuestas. Luigi Aicardi sin duda fue uno de los actores que más le robó suspiros a las mujeres colombianas en los 90. El galán de novelas que hizo reír y llorar cada noche a más de una. Pero quizás muchas personas se preguntan qué ha pasado con la vida de este churro ocañero de la televisión. Además de la actuación, Luigi siempre ha sido un apasionado por lo que sucede detrás de cámaras. Por eso decidió viajar a Barcelona, España a realizar estudios en dirección de cine. Aicardi fue asistente de dirección en la película colombiana Mamá, tómate la sopa. Y desde entonces le picó el bichito por este oficio. Además, este año participó en la serie web que lanzó el actor Rafael Novoa. Apareció en el primer capítulo cuando Novoa le confiesa que quiere experimentar siendo transformista. También estuvo en el teatro participando con el famoso formato de casa e microteatro. Ese ocañero comenzó su carrera en la actuación de una forma muy particular. Estudiaba administración de empresas y le iba muy bien. Sin embargo, siempre estuvo interesado en el arte dramático. Y aunque se graduó como administrador, finalmente decidió dejarlo todo a un lado por la actuación. Y después de actualizarnos en qué pasa en la vida del ocañero Luigi Aicardi, vamos a ver qué aparece en las redes sociales. En el departamento norte de Santander, los artistas musicales cada día cobran más y más fuerza. Llenos de talento trabajan incansablemente por construir y alcanzar cada una de sus metas. Los premios Vive Nuestra Música tiene como objetivo exaltar y reconocer esa perseverancia y empuje que tienen los artistas de nuestra región. Los objetivos de estos premios son reconocer el tiempo dedicado por los nortes santandereanos al desarrollo de la música en el departamento. Reconocer cada una de las producciones musicales que los artistas graban de manera empírica y profesional para darse a conocer. Apoyar la difusión del talento musical de la región, premiar a todos los géneros musicales existentes en la región y rescatar y exaltar la música tradicional de la región. Estos premios se dividen en varias categorías, entre las cuales se encuentra Mejor Artista Urbano, Mejor Artista Tropical, Mejor Artista Vallenato, Mejor Artista Solista Musical, Mejor Compositor, Canción del Año, Video Musical del Año, Canción Más Sonada en la Radio, entre otras. Así que la invitación es para que todos los ocañeros desde ya estemos muy pendientes a cuáles son los artistas de nuestra tierra que estarán nominados a estos importantes premios, para que a través de las redes sociales estemos apoyándonos. Música Y hoy en nuestra nota tecnológica conoceremos como funciona el Chef Robot, que ha sido toda una sensación a nivel mundial. Pues es capaz de realizar más de 2.000 recetas. Música La automatización se mete cada vez más en aspectos de nuestra vida y ahora el turno es para la cocina, pues la compañía MOLLE Robotics presentó un robot capaz de cocinar más de 2.000 platillos de manera totalmente autónoma. Música El robot, creativamente llamado RoboChef, fue revelado en la Feria de la Tecnología y consiste en un par de brazos robóticos instalados arriba de un área donde se encuentra una estufa, un horno y un fregadero. Estos brazos fueron construidos por Shadow Robot Company, una compañía que aparte de tener el nombre más siniestro que se les pudo ocurrir, ayuda a crear productos que son utilizados hasta por la NASA. Música Para cocinar, el robot no necesita que alguien programe sus acciones, sino que registra los movimientos de un chef real y los imita de manera precisa. El prototipo fue entrenado por el chef Tim Anderson, quien preparó una serie de platillos en un estudio Motown Capture, que después fueron replicados por la máquina. Música Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. En este momento los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. Feliz noche.